Muy buenas tardes compañeras, compañeros, un gusto estar aquí con Adriana y con nuestra compañera Alma Alcárez que decía, nuestra compañera Claudia Sheinbaum, que anda como trompo chillador, me tocó estar en una reunión donde le decía a la estructura que no podían fallar, que tenían que meterse todos los días que faltaban y decía, ustedes creen que yo no me enfermo, pues si me enfermo, pero no tengo derecho a enfermarme así, Alma, ahorita anda y va a estar ya no hay otra, hay que aprovechar hasta el último segundo, estos tres meses que tenemos por delante que van a ser muy importantes, miren, en una campaña se acostumbra decir que uno va a ganar pues nadie es tan simple como para ser candidato y decir que se lo va a chupar la bruja el mundo dice que va a ganar, pero por primera vez en Guanajuato nuestro movimiento tiene posibilidades reales absolutas de ganar la gubernatura y de mandar a los paneaguados adelantito del rancho al compañero presidente entonces no debemos desaprovechar esta oportunidad y no es fácil los problemas de unidad los problemas de sectarismo que uno cree que, yo les digo, cómo decir es quién es, no es un asunto de buenos y malos se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, con mujeres y hombres de carne y hueso que tienen virtudes y que tienen defectos, todo mundo tenemos, tampoco no tienen en su familia alguna culebra pues todo mundo tenemos y así es, pues uno camina con lo que tiene por delante entonces es muy importante hacer conciencia en estos días que no debemos poner nuestras diferencias por delante, sino al contrario, nuestras coincidencias para salir adelante los jóvenes juegan un papel muy importante, muy importante porque yo recorrí el país cualquier cantidad de veces, lo sigo haciendo iba a universidades públicas y privadas a encuentros con jóvenes como este que estamos teniendo ahorita y yo les decía que un joven, parabraciendo a Salvador Allende ya no sé cómo se acercarme o dejarme el pinche micrófono porque Salvador Allende fue un hombre extraordinario que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile lo asesinaron siendo presidente y él poquito antes de ser asesinado lanza un mensaje, no se le quiebra la voz oigan, lo está ahí en internet, es impresionante y ese hombre vino a México siendo presidente y en una reunión en la URG decía que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica yo decía que un joven que no es rebelde, pues nació de crédito les decía un joven que diga que admira a Peña Nieto pues ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar y un joven que diga que es paneaguado, está de diagnóstico urgente cómo puede alguien apoyar a este partido de hipócritas, de racistas, de clasistas es impresionante que su candidata siendo de origen popular efectivamente sea racista y clasista profundamente hipócrita entran como cualquier persona sin dinero y salen muy ricos, millonarios haciendo negocios al cobijo del poder por eso han ensuciado la política por eso hay gente que cree que la política es una mala profesión para nada la política es para estar al servicio del pueblo para impulsar las transformaciones está comentándonos aquí Adriana desde qué edad empezó no hombre, yo ya me deberían dar mi pensión y mi jubilación pero más de 40 años en la lucha política y cuando yo entré a la actividad política yo no entré pensando que iba a ser diputado que iba a ser senador que podía aspirar a ser candidato a la presidencia de la república nada de eso yo me metí para combatir la injusticia para combatir la desigualdad para luchar por lo que es correcto para impulsar cosas en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra patria y a la fecha lo que me sigue moviendo es una profunda convicción de la necesidad de los cambios que se deben hacer en el país porque miren Guanajuato que está en una pesadilla de violencia no todo el estado pero si regiones importantes pues la gente se desespera y entonces hay quien dice bokele, que bien que se anda madreando a todo mundo ve a un joven y por ser joven lo encarcela ve a un joven y por estar tatuado se lo chinga lo mete a la cárcel a muchas de ustedes a muchos de ustedes les pasa que por su simple apariencia la policía los hostiliza que los quieren detener que los quieren incriminar si uno es de origen humilde peor mi abuela era mujer ayer fue el día internacional la mujer era mujer era indígena era pobre y era huérfana no, estaba condenada a que se le chupara la bruja no es que la gente por eso es tan importante lo que comentamos en nuestro movimiento de abrir las oportunidades para todos y especialmente para los jóvenes acuérdense como les decía a la derecha ninis que no tenían ni escuela ni trabajo como si fueran los jóvenes responsables de eso cuando los jóvenes iban a pedir un espacio en las escuelas públicas y se los negaban cuando los jóvenes iban a pedir una oportunidad de trabajo y se las negaban nosotros estamos muy conscientes de eso y estamos luchando para abrir para que ni un solo joven sea rechazado de las escuelas públicas del país ni una sola joven todos tengan oportunidad si quieren estudiar y si quieren trabajar que vivan bien producto de su trabajo porque hay quien por otro día justo con un representante pañaguado decía tienen al ejército de albañil primero el ejército está haciendo las labores de ingeniería civil pero si fueran albañiles este edificio no se hubiera levantado sin las trabajadoras y trabajadores la ropa que traemos no existiría sin las trabajadoras y trabajadores las sillas el sonido todo lo que hay ha sido hecho por el pueblo trabajador él con su trabajo crea la riqueza si es que nosotros no debemos ver con desprecio a lo que es el motor fundamental del desarrollo de los países y de los pueblos el pueblo mismo y nosotros no debemos sentirnos avergonzados al contrario orgullosas orgullosos de nuestro origen y ser leales a ese origen servir a nuestro pueblo que es además gracias al cual hay escuelas públicas porque esas escuelas públicas se pagan con el dinero de los impuestos que el pueblo aporta entonces es muy importante sumarse a ese proceso de transformación y yo no me voy a alargar ustedes también intervendrán y queremos oír a nuestra compañera candidata pero justo solo quisiera comentar una cosa más aquí en Guanajuato en la supuesta cuna del conservadurismo que no es así es la cuna de la independencia o sea este es un pueblo rebelde ¿saben cuántas personas acudieron al llamado de Hidalgo en el grito de independencia? no hombre 20 era un puñado en el grito de Dolores era un puñado creo que salieron como 50 con él era una locura y luego se sumaron miles ¿con qué luchaban? con las manos desnudas no tenían armas iban con el pecho por delante a enfrentar a ejércitos formados y arrasaron con todo lo que encontraron a su paso era tal la indignación de los 300 años de dominación un joven me preguntaba hace rato ¿qué consejo le daría? no pues no es de consejos pero luchar comprometerse alzar la voz participar leer la gente no está leyendo los jóvenes no están leyendo dame un mensaje de un minuto en TikTok cabrón para que me entere ¿no? el que más pide un libro de historia para saber toda la historia del país no, es que chingados hay que leer mucho y la lectura es un viaje es disfrute decía Borges que es la felicidad pero uno no puede obligar a nadie a que sea feliz es hay que empezar a leer hasta que sea un disfrute y aquí es un disfrute ya solita las cosas caminan y les decía yo ayer del Día Internacional de la Mujer con eso quiero cerrar tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres es cierto que hay una desigualdad es cierto que hay un abuso es cierto que hay discriminación es cierto que hay violencia sin fin hacia las mujeres y tenemos que acabar con ello no basta con que haya mujeres gobernadoras por primera vez en 200 años habrá de la República Federal una mujer presidente no basta con eso tenemos que erradicar toda violencia porque las mujeres del pueblo y en lugares como este se les sigue persiguiendo a las mujeres por interrumpir el embarazo tenemos que hacer que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su cuerpo que tengan derecho a su libre sexualidad que tengan oportunidades de respeto a su dignidad como seres humanos yo termino diciendo que hay algunos compañeros que dicen que agreden sexualmente a una mujer porque los provocaron por como iban vestidas y yo con este pinche calor que está haciendo ahorita un hombre sale en short en camiseta o sale inclusive desnudo de la cintura hacia arriba y a poco una mujer los va a acosar a poco una mujer los va a agredir a poco una mujer les va a decir chiquitito andas buscando pleito y lo vas a lograr nadie te molesta nadie alce la mano el varón que haya sufrido una agresión sexual de una mujer en su vida alce la mano la mujer que nunca haya sufrido una hombre el que te madre es tu compañera no es agresión sexual alce la mano la mujer que nunca haya sufrido una agresión sexual en su vida todas todo el tiempo toda la vida y yo les digo que si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere se tiene que respetar su dignidad y su derecho a decidir con quien quiere relacionarse no tiene que ser con violencia no tiene que ser a juez eso es un atropello y un abuso que se tiene que erradicar porque además esa violencia empieza con gente cercana con un amigo con un familiar con un vecino con un ser querido entonces tenemos que acabar con eso compañeras y compañeras si te digo siempre que cierro no cierro pero cierro de verdad ahorita en la rueda de prensa que estamos ahí con alma estaba un compañero periodista medio mareado por cierto pero tenía su chiquita ahí con él no hombre cuando nosotros éramos niños que chingados nuestro padre se iba a hacer cargo de nosotros nada eso era de mujeres era de viejas no 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 todas las tareas son para todos y tenemos que cerrar filas en el compromiso de salir adelante y de liberar a las mujeres de todas las cargas adicionales que tienen a las que la propia sociedad nos plantea porque un hombre con que trabaje es un solucionario y una mujer trabaja y cuida a los hijos y los saca adelante y los educa y los cuida cuando están enfermos y tal y la de casa tantas cosas que tenemos por cambiar compañeras y compañeros y los jóvenes ahí tienen un papel fundamental porque el cambio empieza en cada una de nosotras y de nosotros ahí es donde empieza el proceso de transformación si nosotros no cambiamos no cambia nada si nosotros no nos comprometemos no se compromete nadie si nosotros no demostramos con el ejemplo lo que queremos que se haga eso no va a caminar el primero que tiene que hacer la tarea es el que lo propone el primero que tiene que demostrar el camino es el que está planteando la idea esa es una responsabilidad que tenemos todas y todos independientemente del lugar que tengamos yo les deseo mucho éxito y espero de verdad que el próximo 2 de junio aquí en la noche en Celaya estemos celebrando que los paneaguados se fueron al basurero de la historia del que no deben salir nunca más muchísimas gracias 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 gracias